Subtitulado por Jnkoil Ya se para la próxima nunca quedarme ahí, cabrón, porque es rápido Los civiles de la desembocadura del río informaron sobre síntomas iguales a los de una neurotoxina de grado militar que el proyecto rechazado de Stargazer denunció como pérdida Muestras de agua al río arriba y aprovechen los recursos locales Ya estoy en 16 Salud, salud 4 militares abajo, vamos, vamos, vamos Ya me dirigió Pun 1, soy Zeus, procedan a la ubicación Alfa Con la carita empapada, que se garraen con los... Tenemos que confirmar que esta mierda viene de adentro del valle Papi, y Luis no quiere gastar tiempo, ma... Lumi va, papi, directo a la cacería Pues sí A que el Preator sepa a dónde él está Y se quiere cagar el cabrón Alguien me coge lo suave loco. El tía lo papi y el muñeco de él se movió sin moverlo bien, cabrón. Jesse fue el que se quedó bien atrás. Chado, Chado, Chado. Chado se lo lleva solo. Él ni sabe dónde está mami. Se lo escondió que está. Es que me ensucio, me tengo que lavar. ¿Qué carajo es esto? Tenemos que matar los tipos. No. No entiendo a mí. Investigar el agua. ¿Qué tiene el agua? ¿Sida? El pez. Y un poquito de coronavirus. Yo odio un mono, cabrón. Fucking predator. Si yo traigo positivo de coronavirus por jugar este es un buen cabrón. Última muestra confirmada. Vayan al sitio Bravo. Eliminen a todos los hostiles. Quieta. Lo pichado está peleando con el Prattles. El médico de radio sugiere que nuestro proyecto de ciencias no les gusta mucho. Caron está detrás de mí el huele bicho. Si, carajo. Es que se tropezó y perdió el casco. Jajaja. Ya lo vas a chiquitar el casco. Es que se quedó bajo uno, cabrón. Sería lo mejor. Pero aquí va. ¿Para para ese tipo de rojo completo? ¿Qué le paso? ¿Qué tipo de rojo? ¿Eh? Parece que... Verdad que no sé. Estábamos dando la caca que se cae del... Porque mire esta mierda cabrón. ¿Qué carajo le hizo esto el tiro? Que puto obliga a un, que puto es el psicópata del mundo. Oye, pero que va, mey. Eso de la iglesia, que gustaba, pero de noche él mata a él. Un vampiro. Papi, el pedato le está perdido, para mí que hice el funk sin la máscara. Ni puta, ya te vi quitarte la máscara. Aunque tal vez es que no se ha puesto invisible. Dios, no lo suenan cuando... Están visibles. Me está puñalando. Y ya le piqué la cabeza. Y le piqué el player. Y le piqué el otro pie. Y le piqué el otro pie. Pica el brazo, pica el brazo. Que yo le piqué al otro brazo. Ahí está. Y dicen que yo soy el psycho. Tenía que ser el hermano de Luis. Cabrón, lo escucho en el palo, arriba de nosotros. Está con nosotros, está corriendo el cabrón. Era, 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 era. Lo dije. No estaba invisible el tipo, eso era. Debemos saber cuantos camiones de desechos hay programados. Hostia. Coge, juegue, abrón. No, no está aquí, cabrón, pero no lo veo. Ya me está dando el cabrón. Me está subiendo. Tía, aprovecho que no estoy jugando para golpearme el puerco. A mí me está subiendo. Arriba, 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 arriba. Está aquí otra vez. Por ahí viene, por ahí viene. No va para acá. Hasta aquí llego, hasta aquí llego. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué pasó? No esperaba que yo fuera más guapito, ¿ah? No esperaban más guapito, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No huyas, cobalde, no huyas. No huyas, cobalde, no huyas. ¡Sí! ¡No me mueran! ¡La mierda de Redato! ¡Sigan disparando! ¡Desaquen rasgos! ¡Mierda qué costó! Corre, Sefiro, corre. Sí, ya, ya, ya. Yo le disparé para que yo estuviera en tu palo más rápido, y ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, caro! ¡Esta sí es la cuñeta! ¡AHHHHHHHH! ¡Ahhh! ¡Nada seguro! ¡Ales Ivan, Ales Iván, Ales Diván, Ales Diván! ¡Ales Iván, nao, nao, nao! ¡¡ ... tamén! ¡¿MSA당히 en la iglesia?! ¡¿Mensigos refuerzos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Terminó donde aprèsor ha ustedes! érééééééééééééééé... EAK ACHAS ¡N, jajaja! P ausencia loressor debajo planetario Yo lo tengo, yo lo tengo, espérate, vay está Tienes que tirar una granada al mínimo Probablemente... Probablemente Kibuto Que Kibuto es el que le gusta matarse con la granada ¿Dónde es el ciego todo ahí adentro? Buen trabajo soldados Me regaron Estamos transfiriendo un bono considerable a su cuenta ¡Yeah! ¡Woo! Yo quiero ver que va, yo quiero ver que está diciendo, apárate ¡Gracias! ¡Gracias! Quien 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 Las Quien Y nadie se fue. Y te vas a ver que al final se fue. ¿Quién es la víctima? Ah, no, si este es gay, cabrón. ¡Mira! ¿Quién es el cazador? ¿El Predator o nosotros? No entiendo. ¿Verdad que yo no lo sé? Ya, Jadre, ¿sabes lo que me vino a ocurrir? Que vamos. Enfangarnos tres. Y uno que se quede quieto. Como si no estuviera jugando. Espérate, espérate. Sí, sí, sí. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo me quedo quieto, yo me quedo quieto. Vamos, vamos para la víctima. Y nos van a meter en los escondidos. Después tienes que enfangarse, cabrón. Es donde hay fangos, donde hay fangos. Es donde hay fangos? Y yo... Y tú estás, hijo, estás loco. Uno nada más, cabrón. Uno, uno, uno nada más. Es más, podemos hacerlo aquí mismo, por aquí, por aquí. Es que se quede aquí. Ya Predator está aquí, ya Predator está aquí. Ah, ya está aquí, ya está aquí. Donde hay fangos, donde hay fangos, donde hay fangos. Sí, 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 aquí hay fango, dale, embárense de fango, embárense de fango, dale, 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 ¿cómo se van a ver las escaleras ahí o qué sé yo? ¿Y quién vas a atacarlo? Estoy muy bien para mí ahora, escóndanse en estos palitos, escóndanse en estos palitos, aquí, 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 en estos palitos, dale, va a quedar aquí, yo quiero ver eso, para acá a izquierdo, hijo, que no, no estoy jugando, dale, 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 dale. Ya se acabó, mami, me vete el jugo. Está detrás de ti, cabrón. Sí, 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 déjalo, 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 déjalo. Te va a disparar, te va a disparar. Dale, déjalo que venga para acá a matarme, déjalo que venga para acá a matarme. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cabrón, cabrón, yo no te creo, no te creo, yo no te creo, yo no te creo, cabrón, vete pa'l. Cáarado, cabrón. Miralo, 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 pero el más pendejo. Eh, fué, fue, 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 fue. Ahí está, ahí está, ahí está. Fue el cabrón. Diablo, cabrón, funcionó. No te creo, cabrón. Diablo, que coño pensó. Yo lo voy a grabar, pa, yo lo voy a grabar, lo obligado. No, jodas. Dame a darme vida, yo voy a darme vida. Toma, toma, yo tengo aquí. Ah, estas son bastas así. Estos son loas que toman. Se fue a dar vida, loco, se fue a dar vida. No, jodas. Después aprendía. Cabrón, Ibir no habla, mano. ¿Qué pasó, mami? ¿Se te cayó el jugo? Está aquí otra vez, ya lo escuché. Está mordido, loco. Está mordido, venía para acá. Está ahí estaba toda la secreta, lo que dimos he pensado. Co, cuídate vida, co, cuídate vida. ¿Y el jugo, mami? ¿Qué le pasó al jugo, mami? Chica, no tienes jugo. Ay, mira, tiraste el jugo, chica. Se dio más vida. Sí, lo escuché. Está usando su... Lo... Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. ¡Primeros auxilios! Qué predator más pendejo, cabrón. Qué clase de cojía de pendejo, loco. Yo no te creo. Está aquí, está aquí, está aquí. Nosotros somos los cazadores obligados. Está aquí, está aquí, está aquí. Está en el techo, está en el techo de aquí. En el techo de aquí. ¿Subimos? Yo creo que no podemos subir, vaya arriba o así. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Me tiró la... Me tiró la... Me tiró la... Me tiró la... La fucking telaraña esa, cabrón. Y se fue a subirse la vida. Y se fue. Claro que él está tirando, este... Las mierdas estas. Mira aquí, cabrón. Lo pierdo. Me tiró la red. No me puedo mover. Mira que esa va a ver, déjalo. Bájate, bájate de ahí. Papi, qué pendejo. Está asustado el cabrón. Está al otro lado. Dale, no podemos subirnos al techo. Vamos a ver con la madre. Si no, estuviera muerto el cabrón. Hace rato. Está en el techo, está en el techo. Quiere matar a Luis. Mira, ya está por morirse el cabrón. Vete. Vetele, vetele, vetele. Síguelo, 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 síguelo. Ay, bendito. Qué maricón. Sigue andándole, sigue andándole. Sí le estoy tirando. Lo vuelo en la mano maestro. Esto me he intentado desactivar. No me dárame para desactivarle. Vamos, Jesse, vamos, Jesse. Obviamente. Vayanse de aquí, carajón. No. Fallé, güey. Fallé, fallé, fallé. ¡Suscríbete al canal!